Música Déjame te cuento algo triste porque puedo hablarte de la señora Lupita D'Alessio que afortunadamente siempre de su juventud supo seguir un camino recto e irle al atlas independientemente que en su vida matrimonial fuera otra historia pero tiene una canción que habla de esa tristeza que es cuando se llega a vender una casa por cuestiones de una separación y esto nos lo deja en este álbum de 15 éxitos para que veas que también tenemos aquí a Lupita D'Alessio que la vamos a poner de este lado y esa canción que se llama se vende una casa triste pero pues si estamos hablando de casas pues tenemos que hablar de todas las casas no nada más de las casas de los famosos allá en Nueva York aquí tengo que ponerte esto de la leona dormida que aquí pues yo no sé por qué le dicen leona dormida si le va al atlas no tiene que estar tan dormida tiene que estar más bien despierta se vende esta casa donde el amor tejió sus redes donde el amor pintó ventanas se vende esta casa se vende esta casa donde hubo dos enamorados que promesas af processing queに quant with her entre promesas atrapado se daban el amor se daban el amor se vende esta casa donde anidaban voluntrinas donde dos cerraban La vida, hoy en gran subasta, se vende esta casa, se vende esta casa, se vende esta casa. Bastante triste, además es un tema bastante delicado porque tú sabes que cuando hay una venta, cuando hay este tipo de situaciones, los que salen perdiendo son los más pequeños, que no tienen, la mayoría de las veces, o nunca tienen la culpa. Pero si hablamos de vender una casa, es derribar una casa, es terminar con algo que iniciaste con mucho cariño y mucho esfuerzo sobre todo. Y eso me recuerda que hace unos días estuvo por nuestra ciudad el señor David Byrne, quien fuera el vocalista de esta emblemática banda llamada The Talking Heads y de quien, déjame, te voy a ofrecer una canción que habla de lo mismo que Lupita D'Alessio, pero muy a su estilo. Esta canción se llama Burning Down the House y es de su álbum totalmente en vivo y que realmente es interesante, vamos a escuchar esto, que es precisamente derribando esa casa. El mensaje sigue siendo, pues ya sabes, cuando hay dolor en la relación. Y entonces, vamos a ver, aquí nos vamos con esto, que es más o menos así. Así sonó en el, los conciertos de Talking Heads. Checa esto. Burning Down the House, de Talking Heads. One shot. Give him like a what you're after. Ooh, baby. Strange but not a stranger. I ran. Oh, today I got. Burning down the house. Hold tight. Hey, ¿qué te parece? Burning Down the House, esto sería en Inglaterra, pero si nos vamos a Chicago, tendría que ofrecerte algo de este gran DJ, colega que además conozco y hay un cariño muy especial con él, que se llama Mark Ronson, que junto con Bruno Mars hizo este disco especial, un disco muy galardonado, del cual te voy a ofrecer algo que también nos habla de una casa, pero más allá de una casa, nos habla de un vecindario, porque tú sabes que las casas están, bueno, pues donde está el vecindario. Y es aquí cuando te ofrezco esto que es precisamente Upton Funk, que viene a ser algo así como el funk de la parte de arriba del pueblo, vamos a decir de la parte norte. Y con esto me despido, porque la verdad es que es interesante, además es una edición especial amarilla, mira, amarillo huevo, muy interesante. Ya no se venden de estos viniles, este fue una edición especial. Tuve la fortuna de encontrarlo por ahí en la tienda de discos y dije, este es de Acámbaro. Y entonces ahí te ofrezco esto que es precisamente Upton Funk y que suena más o menos así, mira. Este es, hay que contarle las rayitas porque ya sabes que es aquí, uno, dos, tres, cuatro. Es una canción antes, así es como las encuentra uno, mira. Mark Ronson y Bruno Mars, desde Chicago. Exactamente Upton, Upton City. ¿Qué te parece Upton Funk? Pero ¿sabes qué? Te voy a quedar a deber porque precisamente fue en Chicago donde se inicia el movimiento llamado House, gracias al padre del House, llamado Frankie Knuckles. Pero para eso te necesitaría hacer otro programa de Irreverentemente hablando de House. Pero no House la casa, House, el movimiento House. Así es de que, musicalísimas gracias, espero que te hayas divertido. Espero que Pacheco haya aprendido algo, salúdamelo de... Si lo ves por ahí, en alguno de... ahí, salúdamelo. Siete en el mañana. ¡Siete en el mañana! ¡Siete en el mañana! Siete en el mañana. Gracias por ver el video.